Cúrcuma Cúrcuma La cúrcuma era originalmente cultivada en los trópicos del viejo mundo, pero ahora crece en otras regiones tropicales alrededor del mundo. Esta es una planta perenne herbácea de la familia de jengibre, con rizomas de 10 a 15 centímetros de largo de color naranja brillante. El tallo central tiene hojas verdes grandes, oscuras que son lanceoladas. Estas hojas son delgadas cerca de la ápice de la hoja, anchas cerca de la base y desarrollan la raíz. Las flores amarillo pálido nacen en las espigas cilíndricas. Durante la estación seca, el tallo y las hojas se secan y el rizoma queda inactivo. La cúrcuma tiene una historia larga por ser usada para comida y medicina. Las culturas antiguas de Asia y el Medio Oriente atribuían a la cúrcuma los poderes protectivos de la luz del sol. Este ha sido un alimento básico en la medicina ayurvedic durante 6.000 años. Lo han usado para purificar la sangre y para tratar varias enfermedades. La cúrcuma se ha usado para aliviar los problemas del estómago, la indigestión, la flatulencia, enfermedades del hígado y la vesícula, la artritis y el reumatismo, el catarro, los resfríos y la gripe. La cúrcuma cruda aplicada a la piel es un tratamiento eficaz para tratar las inflamaciones, infecciones, magulladuras y torceduras. Descubrieron en la cúrcuma un compuesto antioxidante y que limpia la sangre de impurezas. Ahora, esta especie se ve mucho más que solamente un ingrediente en el curry o como tinte amarillo. Además, el uso potencial de la cúrcuma en la prevención de cáncer y el tratamiento de infecciones de VIH es ahora el tema intenso en el laboratorio y la investigación clínica. Usar cúrcuma en las comidas como condimento es una buena manera de prevenir los problemas de la salud. Y el ingrediente principal del curry es la cúrcuma. También una cantidad pequeña de cúrcuma rallado crudo agrega sabor a los aderezos y les da un color anaranjado luminoso. ¡Gracias por ver el video!